¿Qué hacen, señora? ¿Qué están haciendo? ¿En dónde? ¿Y esas listas? ¿Le tengo que dar explicaciones? Sí, claro. ¿Están comprando votos aquí? ¿Están pagando para hablarle a la policía? Esos señores de España, la matista 9. Esos señores de España... Si las están pagando, las van a meter a la cárcel, señora. Pues fíjese que no. Márcale. Márcale al 066. Márcale a la policía. No se puede comprar el voto. No se vayan, señores. Uno hace un esfuerzo para hacer un cambio y ustedes recibiendo dinero para el voto. Ahí están listas, señora. ¿Quién es otro Marcos Aguilar? ¿Quién es otro? ¿En serio? A ver, bueno, voy a entrar. Ábrame. Voy a pasar. Ah, pues vayan a llevarles a la policía a los del PRI también. ¿Por qué no cierran la puerta? Ábrame. Ábrame. Es mi problema, es mi problema. Bueno, queremos que... ¿Por qué no le mandan a la patrulla? ¿Y por qué no le mandan a la patrulla? Es nuestro problema. Grábanos a todos. Grábanos a todos. No, no votan porque no tenemos el dinero para pagar el voto, señora. El dinero está pidiendo copias. No tenemos dinero para pagar el voto, señora. Y no lo vamos a hacer porque debe de ser una elección democrática. Y que están comprando el voto. Corruptos. Aquí están comprando el voto. Aquí están comprando el voto. Allá traen las visitas. Viene a la patrulla con don Andrés. Y el alma. Con nuestro... Gracias.